Buenas noches, mi nombre es Consuelo Fabián y estamos aquí en Eventos Vida y queremos darle la invitación para el 2 de noviembre, acuérdense que tenemos las cajas de zapatos que queremos entregar, el 2 de noviembre es el último día para la fecha para mandar las cajas de zapatos y de ropa al Salvador a esas personas que necesitan y que no tienen recursos o zapatos para tener el 2 de noviembre, recuerde Eventos Vida, nos vemos, que se nos bendiga.